Hola, este es otro video del canal. Voy a publicar una nueva serie llamada Escuela Wayside 2, que está basada en Escuela Wayside de Nelvana y Nickelodeon. Bueno, espero que les guste la serie. Denle like a este video si les gusta Escuela Wayside o suscríbanse para obtener uno de los personajes gratis. Adiós. Adiós.